Bienvenidos a un nuevo vídeo de RutaCervecero.com, donde vamos a hacer una comparación, una degustación y comparación de cervezas negras, ya que estamos a muy poco tiempo, hay muy pocas semanas, estamos grabando este vídeo a principio de junio, entonces ya nos estamos acercando al invierno, que es donde uno más disfruta la cerveza entre comillas negras, que son las cervezas que vamos a probar aquí en este vídeo, pero estas son cervezas negras de supermercado, de hecho así lo vamos a poner a este vídeo, no son cervezas que un consumidor de cerveza artesanal compre, digamos, regularmente, pero podemos decir que de vez en cuando, quizás cuando el presupuesto no alcance, digamos, para algo un poquito más, quizás, complejo, así que bueno, yo voy a hablar acerca de esta cerveza, solamente voy a hacer aquí una, un breve orden, tenemos, bueno, tenemos la cerveza Baker, este tiene 5,5 grados de alcohol, generalmente uno cuando va a catar cerveza la pone en orden, digamos, de grado alcohólico, de menor a mayor, este tiene 5,7, que es la cerveza Patagonia de Austral, Austral es una de las marcas, digamos, de cerveza, ya a esta altura se puede decir industrial, ah ya, quedaron, quedaron, van a quedar en el mismo orden, 5,7, si uno considera cuál es la, entre comillas, la ventaja de estas cervezas versus otras, o versus las artesanales, claramente es su precio, por ahí esa es como su principal ventaja, así que veamos cuál es su precio, yo aquí tengo la boleta, guardé la boleta donde la compré, la compré en el supermercado Jumbo, que no es el supermercado más barato, hay que, hay que decirlo, o sea, yo creo que esta cerveza se puede encontrar más barata, en otro lado, pero esto es como ya lo más caro, que es que, que se podría uno encontrar con esta cerveza, así que bueno, aquí tengo escudo, escudo negra, lata, 890 pesos, es decir, esta cerveza de acá me salió 890 pesos, que es alrededor como de un dólar, por si acaso, para los que no ven de, de otros países, yo diría que, me parece que esta es como la más barata, de las tres, luego tenemos Baker, negra, 890 pesos también, esta pues costó, el mismo precio que la escudo, pero al tiro podemos ver que esta tiene más, más cantidad, cierto, esto debe ser 470 y tanto ml, y estos son 300 y tanto ml, y me parece que lo más caro va a ser esta, porque es el que yo aquí la vi, dice Patagonia, claro, cerveza Patagonia, 1590, 1590 la cerveza Patagonia, es decir, al tiro podemos, desde ya no podemos hacer con una cierta expectativa, porque si esta costaron 890, estas dos, cierto, alrededor de un dólar, y esta cuesta casi el doble, 1590, será el doble de buena, la cerveza, veamos, veamos que pasa, esta entonces tiene 5,5 grados, no, 5,6, igual es curioso que tengan, que estén muy cerca en su grado alcohólico, está muy interesante esa parte, ahora yo no sé, en Chile digamos, tenemos dos grandes holdings, por un lado está Cerecería Chile, me parece si se llama, y por otro lado está CCU, yo no me sé de memoria cuál de estas tres, cuál es cuál, pero yo diría que son una de esas dos, me parece que Patagonia es de Cerecería Chile, y la Bakery Escudo me parece que es de CCU, ahí no, 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 no tengo, no cuento con esa información, ¿por qué puede ser relevante? Quizá, no sé, en cuanto al, en una de esas, pues, quizá muy parecidas a la cerveza, simplemente que está con distintos nombres, no sé, para eso también vamos a hacer esta comparación, así que bueno, vamos, se va a activar más rápido la cerveza, así que está en, en una copa, esta entonces tiene, claro, 5,7, vamos a dejar esta, vamos a hacer así el orden, porque también tiene 5,7 la Patagonia, y, pero él cuesta el doble, así que, ya, aquí está, por algún motivo venía con esa etiqueta, dice 3, voy, no sé si leer todo lo que dice la etiqueta, dice, este es un, este es, eh, esta es nuestra cerveza negra, estilo Stout, ajá, interesante, estilo Stout, pero, ah, para elaborarla, nuestros maestros cerveceros, pueden mover aquí la etiqueta, eh, cambiaron, combinaron malta, cereales, lúpulos, levadura, agua y nada más, es 100% natural, hecha de malta tostada, tostada, combinada con doble lupulación, le dan un especial sabor amargo, ah, interesante, doble lupulación, claro, aquí, al tiro podríamos decir que lo más probable es que tenga, bueno, generalmente, para todo este tipo de cerveza, industriales, cierto, se utilizan extractos de, cierto, extracto de malta, extracto de lúpulo, pero si tiene doble lupulación, y si tiene más amargor, por lo que dice acá, lo más probable es que le echaron dos veces lúpulos, cierto, le echaron al principio de la cocción, que yo me imagino que debe ser un estanque así, gigantesco, cierto, de cocción, y al final de la cocción, si le echaron el, o sea, el lúpulo que le echaron al principio de la cocción es el que va a dar más amargor, y el lúpulo que le echaron al final de la cocción es el que va a dar un poquito más de aroma y más de sabor al lúpulo, así que vamos al tiro a ver qué onda, y aquí dicen, bueno, la letra está demasiado chica, además que aquí se está, se está oscureciendo, estamos en invierno, así que igual tengo que aprovechar la luz, de lo que queda aquí, la luz del día. Está interesante la está interesante la espuma de la cerveza, y bueno, después tenemos la cerveza negra de escudo, aquí tenemos la cerveza negra de escudo, la etiqueta como que no me gusta mucho porque como que tiene hartas letras, o sea, son como puras letras, entonces uno, a ver, vamos, qué dice, negra es una cerveza de especialidad cuidadosamente elaborada, hecha a base de maltas, tostadas e ingredientes seleccionados, su atractivo color oscuro y apetitosa espuma hacen de ella una reconfortante experiencia para todos quienes aprecian la calidad cervecera, hecha con carácter, ese es como, claro, aquí dice CSU, estaba correcto yo entonces lo que, que esto es CSU hecha con carácter, veamos, veamos, veamos qué onda la escudo negra, yo esta debe reconocer que antes de consumir cerveza artesanal, yo la cerveza que más consumía era ajá, la cerveza que yo más consumía era escudo, por si acaso, aquí podemos ver al tiro que de espuma blanca, o blanquecina, que baja retención, aquí salió arte espuma y se ve un poquito más oscura la espuma, así que vamos con la última que es Patagonia Austral, dice Black Lager, Mega... Mega, a ver, bueno, ahí está, para que vean, yo no creo que alcance aquí a leer todo lo que dice la etiqueta ya, aventúrate con el sabor de una cerveza que viene directo de la Patagonia un lugar único que nos sorprende con historias que se mueven entre la realidad y la fantasía, como la del gran megaloceros, megaloceros una especie extinta de ciervos gigantes que habitaron durante las edades del hielo Black Lager es una cerveza Lager de color marrón oscuro con pequeños reflejos rubíes se destacan las notas a chocolate oscuro bizcocho suave caramelo y café tostado de la malta, el amargor es elegante y permite darle un balance único a la cerveza, sensación redonda, pero igualmente refrescante una cerveza muy versátil para todo momento si de hecho puedo comentar que para los que siguen el canal quizás desde hace ya un tiempo eh tenemos un conocido que trabaja en cerveza gustar y ya con la con la descripción que aparece en la lata al tiro uno puede ver que hay como un poquito más quizás de trabajo claramente por un lado se desetea la expectativa pero también hay como como que se le pone un poquito más color por cierto a lo que es como una tricomilla cerveza Lager industrial premium se puede decir en cambio la otra dos quizás no es una cerveza Lager no más bueno, es becker doble lupula doble lupulación y escudo simplemente ingredientes seleccionados hasta ahí no más llega cierto en cambio la patagonia ahí le pone mucho más color dice chocolate habla del tostado habla del caramelo etcétera etcétera al tiro podemos ver aquí yo veo como cierta diferencia en el color aunque ya está está oscureciendo bastante rápido pero podemos siempre aquí prender la luz si es que fuera necesario pero bueno veamos aquí la rápida que aquí bueno podemos ver que el color yo veo que como un color más marrón más marrón que negro por si acaso y claro si es que movemos la cerveza vuelve a aparecer aquí la espuma la la escudo negra color muy parecido con su espuma las tres en realidad las tres están como muy parecidas en el color este quizás tiene solamente así de lejos me tinca que tiene quizás un poquito más de cuerpo no sé por qué de hecho la espuma se ve que tiene como las burbujitas son un poquito más chicas lo cual indica que quizás tiene un poquito más de cuerpo vamos al tiro aquí en aroma con la lecker está interesante está interesante porque se le siente al tiro digamos se le siente la malta pero también se le siente el lúpulo definitivamente se le siente el doble lúpulado tiene el doble lúpulado y tiene un lúpulo como perfil floral que es como más clásico de la cerveza inglesa y de fondo es cierto se siente el perfil de la tostado de la malta algo ahí también de caramelo más como para el lado el bizcocho es como bizcocho yo diría pero está bien interesante yo creo que el lúpulo como que le da un toque así como un poquito más complejo de lo que probablemente debe ser la cerveza en sabor ahí quizás en aroma yo creo que está súper bien está como que pasando mi expectativa vamos con la con el escudo si este no tiene casi nada de lúpulo en aroma y en cuanto al tostado se siente como muy muy suave no tiene tanto tostado y se siente como más para el lado quizás como más como para el lado de masa de pan que que tostado tipo caramelo ya prendí la luz porque cayó la noche está cayendo heavy en la noche así que claro entonces como como estábamos diciendo primera impresión aroma la la escudo entonces nada de lúpulo en aroma y casi nada de tostado tampoco y tiene como un perfil más para el lado del como masa de pan curiosamente así así como a lo lejos lejos se le siente como el tostado pero pero muy poco y el escudo si se le o sea en la becker si se le siente el 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 lúpulo en en aroma el duple lúpulado vamos aquí con ya al al moverla se le siente que como que tiene más cuerpo la patagonia si aquí se siente full full bueno yo digo full tostado pero no es como tostado de una cerveza artesanal cierto de una stout de cerveza artesanal pero una porter quizás como claro para el lado como de una porter artesanal pero esta es una cerveza lager y bueno para los que no saben la gran diferencia entre cerveza lager y cervezas ale cierto cierto que la gran mayoría de la cerveza artesanal eh es como ale aunque no necesariamente porque hay harta cerveza lager también artesanal pero es la tipo de levadura y temperatura de fermentación que para el consumidor de cerveza como que no tiene nada no es relevante eh pero si la gran diferencia es que las cervezas lager van a ser más limpia en aroma en cambio la cerveza ale van a tener como estos esteres frutales que son los esteres frutales son productos de la fermentación y eh si fue fermentada como a mayor grado de temperatura va a tener más esteres frutales entonces pero las cervezas lager son más limpias no van a tener estos esteres frutales por lo tanto son como más eh más fáciles de disfrutar y se prestan como para ciertos estilos ¿cierto? que es como más más tienen como más tomabilidad es decir uno puede tomar más más cantidad de cerveza y sin ningún problema y va a ser súper refrescante sí aquí claramente la Patagonia tiene tiene mucho más eh se sienta más compleja o sea se le sienta ahí el la la maldosidad se siente como una especie como el caramelo tostado tiene se le sienta también como algo de chocolate oscuro por ejemplo y quizá un poquito un poco un poco también incluso como a café yo yo diría que como parecía entre comillas como para que se hagan una idea los que conocen más cerveza artesanal como una especie de porter diría interesante interesante como ha avanzado digamos el el seguramente las técnicas de elaboración y todo eso de las cervezas industriales porque esto se produce en en muchas cantidades o sea muchos litros diariamente se producen porque así es también como se consumen cierto se consumen eh cuanto la cerveza artesanal como un 3% no más en la actualidad y imagínense que el todo el 97% del consumo de la cerveza ponen aquí en Chile es de cerveza industrial de este tipo así que son muchos litros que se hacen ahí es una calidad calidad entre comillas excelente porque la calidad uno en realidad la tiene que medir por eh como quedó el producto final versus la el objetivo cierto en cuanto al producto inicial y en todo lo que es cerveza industrial como se hace en muchas cantidades y tiene que ser constante la la el producto porque si cambia un poco digamos el sabor al tiro la los consumidores quizás van a dejar de consumirla porque están esperando digamos siempre el mismo el mismo producto cierto y por eso es que a veces no sé pues la cervecería entre comillas industriales sacan no sé pues una baker silver en vez de una baker normal cierto entonces la baker silver va de un pequeño cambio en en la receta pero son de una calidad súper buena en cuanto a que cumplen súper bien con la con con el objetivo digamos de la de la cerveza o sea si si así la cerveza es porque así fue diseñada digamos para para tener digamos estas características obviamente eh donde el el foco está obviamente en la optimización de los costos cierto como puedes lograr una cerveza entre comillas eh de alta tomabilidad cierto disfrutable que en este caso bueno se se es una cerveza negra pero que el costo sea sea rentable cierto eso es como el el principal objetivo de una cerveza industrial en cambio una cerveza artesanal el objetivo de la rentabilidad también va a estar ahí pero no va a ser el primero el el objetivo principal quizás va a ser dependiendo de la cervecería eh por lo menos al principio cuando la cervecería artesanal no es tan grande cierto va a ser a lo mejor eh probar una nueva receta un desafío entre comillas personal de poder sacar una cerveza quizás no sé por un estilo novedoso etcétera etcétera pero bueno es mucho de hablar y vamos entonces al al sabor que como lo la gran mayoría de las personas eh es muy probable que van a tomar la cerveza directamente incluso de la de la lata cierto no la van a tomar en en una copa como estamos haciendo acá eh y ahí bueno se están perdiendo todo lo que es el el aroma y además se están llenando de 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 carbonatación en en se van a hinchar súper rápido cierto por eso es que uno siempre recomienda consumir cerveza en en vaso en copo porque así y con alta espuma porque así se le va liberando carbonatación y después uno puede tomar gran cantidad de cerveza sin hincharse o enguatarse también como se dice vamos entonces al tiro con el el sabor está 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 el tostado y está el amargor también obviamente no es un amargor así como amargor tipo tipo hipa pero sí se siente o sea sí se siente como el que tiene como el amargor ahí del doble lupulado cierto o sea cumple con la la expectativa que se dio la etiqueta donde decía que había un doble lupulado y que había más amargor así que hasta ahí lo cumple bastante bien vamos con la siguiente escudo que de hecho yo puedo ver al tiro que la becker tiene un color un poquito más claro pero es como más no es tan negra cierto sino que es como más para el lado marrón o café sí ahora que está un poquito más tibia la cerveza tiene un poquito aparece un poquito más ahí como a perfil de la maltosidad que para mí sigue siendo como más para el lado como a masa de pan que es como bien curioso y algo también de tostado pero es como un tostado así como bien extraño así como medio no sé si decir artificial pero no es un tostado como entre comillas normal que no podía decir se siente o sea aparece como un un amargor del que porque bueno la cerveza oscura por lo menos una cerveza artesanal de por ejemplo estilo porter o estado muchas veces el amargor no viene del lúpulo sino que el amargor viene del del de la maltosidad o sea los taninos de la de la cebada oscura que se están usando por la cantidad que se use todo eso esos taninos aportan más amargor y en este caso es como si fuera un amargor de la de la maltosidad pero no es un amargor como agradable y más encima el tostado de hecho queda como un retrobusto también me quedó como un retrobusto así como amargo pero pero no agradable no es como una un un amargor así como que sea como equilibrado cierto porque eso es como la gracia de una cerveza por ejemplo artesanal que existe un equilibrio entre todos todos los ingredientes un equilibrio entre la la maltosidad el amargor el perfil que sale de la levadura así que es una cerveza ale una cerveza lager si tiene algo más la cerveza o el la combinación de las maltes que se usan también aportan a todo este equilibrio y hace y eso aunque la cerveza sea bastante ligera hace que que si hay un buen equilibrio sea una cerveza súper agradable de tomar y uno puede disfrutarla pero si la cerveza no está bien hecha o como en el caso aquí de la del escudo hay como un desequilibrio por ejemplo tiene queda como este amargor como no agradable en el retributo es decir todavía siento aquí en la parte de atrás de la lengua que quedó ahí un poco como de ese amargor así como medio artificial yo creo que a lo mejor aquí usaron extracto de lúpulo y a lo mejor un lúpulo potente y a lo mejor usaron para usar menos extracto a lo mejor el extracto de lúpulo es súper potente y es mucho más amargo pero eso hace y a lo mejor hay que usar otro tipo de extracto de lúpulo que quizá como no es tan amargo entonces a lo mejor aquí quisieron ahorrarse el costo del lúpulo estoy especulando solamente quisieron ahorrarse el costo del lúpulo por lo tanto le echaron menos extracto pero un lúpulo más amargo en cambio aquí a lo mejor no quisieron ahorrarse eso sino que le echaron más extracto pero de un lúpulo no tan amargo por lo tanto le quedó como un poquito más equilibrar a la cerveza eso es lo que yo estoy especulando pero claramente entre estas dos yo prefiero la decker vamos entonces con la última la patagonia también tiene como algo de perfil de lúpulo ahora que está un poquito más tibia se le siente también el el tostado se le siente el chocolate pero como que estaba un poquito más agradable cuando estaba más fría la cerveza bueno eso es lo que generalmente también ocurre que la cerveza industrial sobre todo quizá no tanto la cerveza negra porque la cerveza negra por lo general se toman quizá incluso al ser industrial a no temperaturas tan bajas porque son como de invierno pero sobre todo la cerveza industrial más suave por ejemplo son recomiendo tomarla super fría porque a no temperaturas se sienten menos los defectos digamos de la cerveza o la poca digamos entre comillas calidad de los ambientes pero si está hasta acá Patagonia está súper bien digamos en cuanto a está interesante la cerveza negra de Patagonia que de hecho bueno en vez de ponerle cerveza negra le llaman ah claro Black Liger cerveza negra Black Liger jejeje vamos con el sabor entonces está está como ligera está como ligera obviamente no le queda como este no no le queda en realidad como está demasiado ligera o sea en aroma está súper está súper bien digamos o sea no puedo decir que sea como súper compleja digamos porque no lo es pero sí tiene como un poquito más de complejidad que el resto de las dos pero en sabor como que queda corta la cerveza yo ya tengo mi impresión voy a hacer una última ronda acá para dar mi dedicto final el ranking vendría siendo de entre comillas de mayor a menor en primer lugar en primer lugar Becker en segundo lugar Patagonia y en último lugar entonces Cudo y bueno ya de alguna forma ya lo comenté mientras estaba haciendo aquí la degustación de la cerveza los motivos para mí Becker en realidad bueno en realidad como cerveza si yo tuviera que elegir entre ambas por ejemplo Patagonia y Becker yo preferiría por ejemplo tomarme una Patagonia pero el problema de la Patagonia es que cuesta casi el doble por lo menos a mí me costó en el supermercado Jumbo no sé si se pueden conseguir más barata casi el doble que la Becker pero en cuanto a la experiencia porque no vamos a hablar de calidad porque ya dijimos que estas son tienen excelente calidad porque cumplen con el todas las cervezas industriales de excelente calidad porque se hacen miles de litros al día y se hacen con un control súper estricto porque tiene un objetivo súper específico digamos la cerveza industrial entonces no es que esta cerveza sea de mejor calidad que Becker no es que Patagonia sea de mejor calidad de Becker simplemente que Patagonia quizá tiene un poquitito mejor como tiene quizá un poquito más de complejidad un poquito más por ejemplo de a nivel por ejemplo de la malta se siente un poco más de complejidad uno puede como ahí como mencioné además del tostado cierto el caramelo tiene quizá también algo ahí de chocolate un poco también un poquitito quizá como de café uno lo puede encontrar no tiene tanto lúpulo o sea el lúpulo está ahí como solamente como de entre comillas como de apoyo pero sí está ahí digamos en cambio la Becker quizá es como más para el lado nomás del caramelo así como para el lado del bizcocho eso fue como el perfil que yo le sentí pero sí tiene como un poquito más de lúpulo en aroma y también tiene el amargor digamos en sabor pero es un amargor agradable digamos es un amargor que quede así como en retrobusto por mucho tiempo y nada de eso por tanto entre ambas igual preferiría la Patagonia pero el tema del precio es el que a mí me hace que en el fondo yo creo que si comparamos ambas a nivel de precio creo que Becker tiene una mejor relación precio-calidad entre comillas porque es una cerveza que yo puedo disfrutar digamos como cerveza entre comillas negra y cuesta la mitad que la Patagonia por lo menos a mí me costó eso y en último lugar entonces yo dejaría la escudo porque la escudo que es demasiado o sea no demasiado pero por lo menos para mí yo la siento como este componente así como medio artificial que muchas veces se le critica a la cerveza industrial por lo menos de años atrás ¿cierto? cuando siempre se comparaba un poco quizá la cerveza industrial, la artesanal, etc. el tema del ingrediente, bla 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 yo creo que con lo que yo he probado últimamente de cerveza industrial porque este no es el primer vídeo que hemos hecho comparando cerveza industrial o cerveza como masiva ¿cierto? ha ido igual mejorando o sea se han ido como se han puesto al día en cuanto al ingrediente y han logrado de alguna forma mejorar su cerveza haciéndola quizá un poquito más compleja lo cual está bastante bien y eso porque obviamente la competencia de una cerveza artesanal hay consumidores que se están constantemente de a poquitito ¿cierto? se están cambiando la cerveza artesanal entonces de alguna forma lo tienen que retener pero bueno esa es mi conclusión yo creo que yo puedo recomendar Baker sin ningún problema por 890 pesos incluso menos quizá se puede encontrar en algún lado una buena cerveza así como para consumir si es que uno no quiere gastar mucho dinero ¿cierto? y quizá no no está como en obviamente no hay comparación con una imperial stout así como o una stout incluso pero si alguien quiere el objetivo de este video fue solamente hacer esta comparación por si alguien quiere ir a sumo mercado a comprar cerveza entre comillas oscura o negra ¿cierto? acá está la recomendación Becker en primer lugar Patagonia en segundo y Escudo entonces en último lugar espero que les haya gustado el video aprovechen como siempre suscribirse ponenle like comentar si es que ya han probado esta cerveza cuál de estas tres por ejemplo a lo mejor es su favorita y por qué y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com ¡Gracias!